Presentamos los identificadores, una nueva forma para que las personas encuentren a creadores y se conecten con ellos y entre sí en YouTube. A diferencia de los nombres de canales, los identificadores son únicos para cada canal, lo que les facilita a los creadores establecer y mantener una presencia diferenciada en YouTube. Todos los canales de la plataforma tendrán un identificador, y como son únicos, es muy fácil confirmar si estás interactuando con la persona correcta. Los identificadores se mostrarán en varias plataformas de YouTube, incluidas la página principal de tu canal, los resultados de la búsqueda, el feed de Shorts, los comentarios y las publicaciones de comunidad, entre otras. Además, puedes usar el identificador fuera de YouTube para promocionar tu canal. Veamos cómo puedes elegir un identificador. Lanzaremos los identificadores para todos los canales de manera gradual durante las próximas semanas. Recibirás una notificación en YouTube Studio y por correo electrónico cuando llegue el momento de elegir el tuyo. También puedes consultar youtube.com barra handle para obtener más información y comenzar. Para facilitarte la elección, si ya tienes una URL personalizada, la reservamos automáticamente como tu identificador. Si no la tienes o quieres elegir otro identificador, podrás hacerlo sin problemas. Ten en cuenta que en ciertos casos, el identificador que busques podría no estar disponible. Podrás seleccionar otro cuando hayas recibido la notificación de que puedes elegir un identificador. Cuando lo elijas, crearemos una URL que coincida con él. Puedes usar la URL para dirigir a las personas a tu contenido cuando no estén en YouTube. Recomendamos que actualices tus perfiles de redes sociales y sitios web externos para usar la nueva URL. Ahora, revisemos algunas preguntas que podrías tener sobre los identificadores. ¿Quién cumple con los requisitos para obtener un identificador? Abriremos el acceso a todos los creadores y quitaremos el criterio de elegibilidad de 100 suscriptores que se aplicaba a las URLs personalizadas. Todos los canales de YouTube tendrán un identificador que podrán usar los creadores y los usuarios. También obtendrás una nueva URL única de YouTube que coincidirá con tu identificador, lo que facilitará que te descubran y se conecten contigo en la plataforma. ¿Existen lineamientos a fin de elegir un identificador para mi canal? Los identificadores se componen de un máximo de 30 caracteres alfanuméricos. Recuerda que tu identificador será una forma para que las personas te encuentren y puedan interactuar contigo, así que elige uno que represente tu canal de la mejor manera. Y no olvides que el identificador debe cumplir con los lineamientos de la comunidad de YouTube. ¿Qué sucede si el identificador que quería no está disponible para el momento en que puedo elegirlo? Para la gran mayoría de los canales, si ya tienes algún tipo de URL personalizada de YouTube, automáticamente la convertiremos en tu identificador. También puedes elegir uno nuevo si otra persona no lo seleccionó antes. Si tu canal no cuenta con una URL personalizada, puedes elegir un identificador nuevo. Si no lo haces, YouTube automáticamente te asignará uno que podrás cambiar en cualquier momento. A diferencia de lo que ocurre actualmente con las URLs personalizadas, los usuarios no tienen la obligación de usar el nombre de su canal como identificador. Si el identificador que quieres no está disponible, usa tu creatividad y prueba agregando números, puntos o guiones bajos. Si quieres saber más, consulta los vínculos en la descripción. Gracias por mirar este video.